O sea, la realidad está a la vista. En la terminal estamos al 80%, yo creo que estamos a algo más también. Y pensamos que en 60, 90 días máximos podemos tener la terminal casi terminada. También esta semana comienza la tarea de los accesos que tenemos, lo que hemos contratado nosotros, daremos acceso a la ruta nueva hasta la 66, que también está previsto que para fin de año tiene que estar terminado, conjuntamente con la terminal. ¿Ustedes le estuvieron explicando al gobernador cuando fueron para aquel sector dónde está el tema del transformador? Eso es muy importante resaltar, el tema de los servicios. No, el transformador ya estaba puesto, el gobernador no lo sabía. Lo único que falta es interconectar la línea 132.000, que la que usted ve en este frente ahí, este se saca y va del otro lado. Y ya al fin de mes se pueden desconectar el transformador también, y así ya también inicia la prueba, propiamente dicho, ya damos atención, empezamos a colocar los artefactos y así la prueba, ¿no? Una vez terminada, ¿esta obra va a ser la mejor del noroeste del país? Y yo creo que sí, más que nosotros, nosotros somos la empresa constructora, lo que tiene que ver usted, que es periodismo, y esta está a la vista de todo. Acá he invertido casi 100 millones de pesos, entre la primera y la segunda etapa, y en Cucuy, es un orgullo para Cucuy y para nosotros, que yo me siento un cuqueño más, a 30 años que estoy acá, tener una terminada cometa. La gente la puede disfrutar y se lo merece. La gente la puede disfrutar y se lo merece.